hola buenas chavales estamos aquí un nuevo vídeo para el canal y bueno antes de la deciros fue el año nuevo vale porque es que he estado tan ocupado y ahora lo vais a ver todo vale eso he estado ocupado y no he podido tampoco hacer vídeo ni nada pero bueno he estado ocupado y ahora vais a ver en que he estado yo tanto tiempo ocupado y bueno ya os preguntaréis que por qué está la jaula sin no sé qué y todo eso y antes de la también os enseñaron los reyes más han venido también al aviario y han traído esta canaria que la vi aquí que la he metido bueno que la compré por este sabe por el canario este que no tenía pareja y igual igual no es pero es más un rollo agata sabes ahí la veis es de este año este año bueno del pasado año pero vamos que está para que haya y he pasado a la jaula esta que tenía aquí a esta pareja ya que bueno como más vieja y ya quería alguna vez pues yo bueno lo pongo aquí a esta vez lo he puesto aquí a la pareja esta que me encanta que está mi favorita a ver se enfoca y es que no creo que se vea ahí lo veis un momento no se ve es que es muy nervioso el macho bueno ya sabéis cuál es de todas maneras está precioso el macho y la hembra es esta es que ahora es por la mañana está el sol aquí y pues no sé si yo no sé si se verá muy bien aquí lo voy el machito es ese y la hembra es esta vez desde aquí se puede ver bueno ya está en fin a esa vez y aquí está el ingenito macho que lo he puesto en esta jaula de momento porque todavía no no lo crían las hembra las he puesto aquí porque un suscriptor me dijo que la pusiera en el sitio donde vean todo el aviario y aquí lo veis lo controlan todo bueno más o menos y aquí veis a las dos hembritas de jirgueros que todavía no sé con qué voy a criar pero a criar pero creo que vais a criar con esta porque si os dais cuenta esta es mucho más manza que la otra mira esta esta está ahí y esta está mucho más mancita mirad puedo meter yo la mano y todo que mira no puedo qué hace que no vamos está mancita mancita entonces bueno pues yo creo que voy a criar con esta pero bueno las tengo aquí a las dos por si acaso en fin y aquí las veis que ya ya se están viendo todos los pájaros y veis con su rejilla todos y aquí veis la rejilla además está la jiquera no y bueno tengo ya porque nada más que empieza el 1 de febrero les voy a quitar la rejilla ya y les voy a poner los nidos ya vale porque ya están muy encelados tanto este macho la pareja que me gusta son ésta la de los robos y ésta esta es que me encanta yo estoy enamorada de esta manera y ésta también quiero que crie me gusta pero no me gusta igual que estas dos parejas entonces pues eso los voy a poner a criar en febrero y ahí para lo voy a poner aquí en febrero el 1 de febrero los voy a meter ya ya están súper encelados porque este macho sobre todo este eso es lo que iba y este macho están todos ya cantando este está todo el día y éste también canta telas cantan los dos telas además la garganta se le echa un montón cantan mirando para la hembra sobre todo éste no lo he visto yo lo oigo yo desde abajo cantando pero éste que lo he visto yo canta aquí se pone mirando por la garganta súper hincha hacia la hembra y está vamos encelado y no le estoy echando nada en el agua y nada vale y eso bueno ya como veis ya les tengo puesto pasta de cría cálcio y todo eso ya por ponerse la cadena allí y y bueno aquí lo veis ya eso en fin de febrero quito la reina separadora y pongo un nido a ver qué tal me va mi primer año de cría con los canarios estoy deseando aunque yo estoy deseando ya ha visto algunos algunas personas que también tienen ya que tienen canarios y demás y ha visto que están criando ya pero bueno yo me voy a esperar un poquito más no sé ahora también hace un poquito de frío pero vamos que es que me han dicho un familiar que yo tengo no que también cría canarios demás me han dicho que los ponga que los ponga ahora sabe en febrero en fin bueno eso y eso lo que está diciendo que los reyes han traído este pedazo de canarias que ya de por sí es un pedazo de regalo pero es que me han traído otro más grande todavía o más o menos igual es que yo estoy enamorado de las dos cosas y como veis aquí la veis está hecho hemos hecho aquí una voladera que la veis vale por eso tampoco es que es su vida y nada porque aquí la veis perdón aquí veis la voladera es que ahora está con el zoo o decir a vivir está desde aquí ocupa más o menos lo que es la mitad aquí lo veis y es un pedazo de voladera nunca había imaginado que yo iba a tener una voladera gente grande que veis tengo dos dos periquitas hembras vale esta es la de papillera chiquita y esta es la de un amigo que me ayudó hace que me ha ayudado también a hacer la voladera porque yo no tengo las herramientas y él pues también me las trajo aquí y la hicimos entre los dos aquí entonces los ves nido eso lo tengo porque yo que se proponérselo ésta se mete de vez en cuando pero no porque esté en celana ni porque quiera más y nada ésta es porque por hacer la tontería que soy mi niña y hasta aquí la veis está muy bien la voladera estoy muy contento ésta también servirá por si algún día tengo que sea por ejemplo pichones de los cararios que salgan o algo o también la he hecho aquí y eso esta voladera la hice para eso y también para los agapornis que tengo abajo que estoy criando a las tres agapornis que el mismo compañero que me ayudó hace esto la voladera le han criado el tiene agapornis vale su canal tiene un canal youtube también que se llama aviario tropic y bueno si queréis seguirlo se llama aviario tropic tiene él no tiene canal tiene de hecho agapornis y ninfas vale le gusta los agapornis y le han criado la pareja y ha sacado cinco pollitos y me ha dado tres y los tengo llevados a ver si ahora hago un corte y lo enseño luego vale y van a ir también a esta voladera aquí veis la puerta la puerta tengo aquí sujeta con estas cadenas cien a presión vale porque no se me ocurre nada que le pueda poner como un pestillo o algo sabe para que para cerrar la puerta si tenía alguna idea me lo decís vale y bueno aquí la veis por aquí arriba está tapada con le hemos puesto tela metálica y espuma de esta que es que ahora no me acuerdo el nombre pero está súper dura y por aquí no se va a salir y por aquí estas tablas que encontramos pues igual le hemos puesto aquí con el taladro y demás y aquí está quedado esto más duro que todas las cosas y aquí la veis pedazo de voladera vamos ya está el aviario completo y bueno pues aquí lo he visto ya está era para deciros eso lo de la voladera la canaria que por fin la he encontrado y aunque no sea igual igual que me hubiera gustado que fuera igual pero vamos que también está muy bonita que me encanta y bueno ya está si tenía algún consejo en esa hora para la cría puedo decírmelo todo en que ahora lo que ahora cuando más falto de base todo porque este va a ser mi primer año que voy a criar los pájaros y a ver qué tal quiero que a ver si me sale bien todo ya pues ya está es un vídeo esto sí para enseñarlos todo y pues ya está ya nos veremos en el próximo vídeo chavales venga el año nuevo por si no lo he dicho que ahora no me acuerdo nos vemos un saludo